¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo la segunda propuesta para estas navidades. Es este maquillaje en un tono turquesa y su principal protagonista es este pigmento de Firinae que se llama Sleepy Hollow. Es un pigmento precioso, es un azul con reflejos dorados, muy bonito. Y también le he querido añadir, perdón, un punto de fantasía con este glitter de Too Faced que se llama Blue Angel. Que también lo tengo por ahí y nunca tengo oportunidad de utilizarlo y me da mucha pena. Y en este look pues ya lo he tenido que incluir para darle un punto de gracia al maquillaje. Y nada más, que espero que os guste este look, que os quedéis a ver el tutorial y nada más, os dejo con el vídeo. Comenzamos como siempre el look aplicando un primer para sombras. Voy a utilizar el Shadow Vinsurance de Too Faced y me lo voy a aplicar por todo el párpado hasta la ceja. Y también un poquito a raíz de las pestañas inferiores como siempre. Continuamos poniendo una sombra en crema de un color similar a la sombra que vayamos a poner encima. Yo en esta ocasión voy a utilizar este Jumbo de Urban Decay en el tono Clash. Que es un tono azul bastante potente con glitter. Entonces, bueno, me lo voy a aplicar por todo el párpado móvil. Y me lo voy a ir difuminando con el dedo. Este en concreto hay que difuminarlo bastante rápido porque tiende a fijarse al párpado. Entonces después no lo vamos a poder mover. Y bueno, lo vamos subiendo ligeramente por encima de la cuenca. Una vez que lo tengamos bien difuminado, ¿vale? Vamos a tomar un pigmento. En este caso el que voy a utilizar yo es de Firinae y se llama Sleepy Hollow. Es un pigmento en un tono azul con reflejos dorados. Muy bonito. Ahí lo veis. Y bueno, para aplicarlo y que quede más intenso lo que voy a hacer va a ser aplicar una prebase especial previamente. Que será el Glitter Glue como siempre. Y la voy a aplicar a toquecitos con un pincelito de precisión. Que este en concreto es el de Tyler Brass de Royal Techniques. Entonces, bueno, voy a tomar un poquito de prebase en el dorso de mi mano. ¿Vale? Tomo con el pincel. Y voy depositándolo por todo el párpado móvil. Lo voy a aplicar justo hasta el pliegue, ¿de acuerdo? Bueno, en mi caso un poquito más arriba. Porque al tener el párpado caído, un poquito más arriba del pliegue. Y una vez que tengamos el Glitter Glue aplicado, con un pincel plano, este es el Sombra Marta de Deli Plus, vamos tomando pigmento y lo vamos depositando en la zona donde hemos aplicado el Glitter Glue. Y bueno, así quedaría el pigmento aplicado sobre el Glitter Glue. Ahora, para ocultar un poquito el corte que ha quedado entre el Jumbo y el pigmento, vamos a tomar de la misma tapa del pigmento, con un pincel para difuminar, los restos de producto que queden. Y vamos a ir aplicándolo justo en el corte, ¿de acuerdo? Para ir disimulándolo y que no se note tanto. Vamos ahora a aplicar una sombra de transición, voy a utilizar esta color gris topo, que es la 122 de Kiko. Con el mismo pincel para difuminar voy a tomar producto y lo voy a aplicar justo en el corte. De esta manera lo suavizaremos y haremos que se crea un degradado de color. Y finalizamos la parte superior iluminando la ceja con un color crema, esta es la 127 de Kiko. Y la voy a aplicar con un pincelito biselado, que es el E70 de Sigma. Y voy depositando la sombra justo bajo la ceja. Para el lagrimal volvemos con el Glitter Glue, aplicamos un poquito en el pincel y lo ponemos justo en el lagrimal, donde vayamos a poner el glitter. Yo en este caso lo voy a llevar hasta el primer tercio, ¿de acuerdo? Y bueno, el glitter que voy a utilizar para iluminar el lagrimal es el Blue Angel de Too Faced que es una pasada de glitter. Mirad, es precioso, precioso. Y rara vez tengo la oportunidad de utilizarlo, entonces he decidido que en este tutorial lo iba a poner ya que le ha querido añadir un puntito de fantasía. Y bueno, voy a tomar un poco con un pincel de precisión, este es un pincelito de Fraulein y lo voy a ir depositando justo donde he aplicado el Glitter Glue. A toquecitos. Bien, pasamos al párpado inferior, voy a aplicar sombra a raíz de las pestañas, bueno, voy a aplicar del mismo pigmento, mejor dicho, con el pincel que he utilizado para ponerlo en el párpado superior. En este caso voy a coger el producto de Canto y voy a ir delineando las pestañas, ¿vale? Pasamos al delineado, voy a utilizar el gel liner de Catrice en el tono 010 con el pincelito para delinear de Essence. El delineado que voy a hacer es el básico que me hago yo habitualmente, desde un poquito más atrás del lagrimal, de más fino a más grueso y con un poquito de rabillo. Y luego también las pestañas inferiores hasta la mitad del párpado, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a la línea de agua. Para la línea de agua voy a aplicar este Jumbo, que es el primero que he utilizado, el que he utilizado como base. Lo voy a aplicar por toda la línea. Y desde el final hasta la mitad más o menos voy a delinear con el Super Shock de Abound, con uno negro. Aplico pestañas postizas, en este caso son las de Mi Whispies de Ardell, con pegamento Duo. Y bueno, vamos aplicando máscara. Mientras se va secando el pegamento voy a ir aplicándola por las pestañas inferiores, ¿de acuerdo? Y una vez que esté bien seco el pegamento, tablamos un poquito la raíz, para que se aprecie lo menos posible. Y aplicamos máscara en la parte superior, ¿vale? La One by One, como siempre. Y bueno, chicas, pues este sería el maquillaje de ojos terminado. Ya veis que es bastante atrevido. Y bueno, le he querido añadir el toque de purpurina, porque como estamos en estas fiestas y todo brilla y... No sé, me parece que puede darle un punto especial. Así que nada, voy a quitar el zoom y vamos a hacer el rostro. Bueno, me he retirado bien todos los restos de glitter que me han caído por el rostro, porque bueno, aparte de aplicar glitter, el pigmento suelta bastante purpurina. Entonces, me he limpiado bien con una toallita y paso a la base de maquillaje. Voy a utilizar esta de Mary Kay, en el tono Base 304. Vale, es esta de aquí. Y la voy a aplicar con la Buffing Brush de Real Techniques. Entonces, voy a aplicar un poquito en el dorso de mi mano. Tomo con la brocha y me la voy aplicando por todo el rostro. Vamos al corrector y voy a aplicar este de Mary Kay también, en el tono Ivory. Voy a poner unos puntitos en la ojera. Y con la P80 de Sigma, difumino. Voy a aplicar estos polvos translúcidos de Essence para fijar el corrector. Con la brochita E40 de Sigma. Y pasamos ahora al contorno. Para contornear voy a utilizar el Aqua Bunny de Too Faced, que es un bronceador en crema. Y lo voy a aplicar con esta brocha que me encanta como lo aplica, que es la Contour Brush de Real Techniques. Que tiene pelito sintético. Y bueno, es una maravilla para aplicar este producto. Y voy marcando el pómulo. Pasamos al colorete y en esta ocasión voy a utilizar el Deep Throat. Creo que lo he pronunciado bien. Bueno, es este color de aquí, muy natural. Y lo voy a aplicar con la Blush Brush de Real Techniques también. Aplicamos un iluminador. En este caso voy a utilizar los Magically de MAC en el tono Honey Rose. Con la brochita F35 de Sigma. Y me voy a iluminar la zona alta del pómulo. Y las ir. Y voy a tomar un poquito para iluminarme también el arco del labio, ¿vale? Y finalizamos el maquillaje aplicando un labial. Voy a utilizar el 802 de los Glossy Style de Kiko. Que es un nude con mucho brillito, muy muy natural. Porque bueno, poniendo los ojos tan cargados, pues me apetece poner algo más suave en los labios. Y bueno, voy a fijar las cejas con el Lash & Brow Designer de Catrice, que ya se me olvidaba. Para que me aguanten sin moverse los pelitos. Y bueno, chicas, pues este sería el maquillaje terminado. Voy a haceros un zoom para que veáis bien los ojos. Bueno, pues ahí tenéis los ojos. Súper vistosos, súper luminosos. Y bueno, el rostro con los Magically, el colorete Deep True. Y los labios, ya veis, con un montón de brillo, pero muy naturales. Y nada, chicas, espero que os haya gustado esta segunda propuesta para Navidad. Como veis, es un maquillaje bastante atrevido, sobre todo por el tema de la purpurina. Pero bueno, siempre podéis omitirla o aplicar únicamente una sombrita blanca, así luminosa o perlada, ¿vale? En lugar del glitter. Pero bueno, eso todo como veáis vosotras. Como vosotras os sintáis más cómodas, ya sabéis, como siempre os digo, podéis adaptar el look a vuestros gustos. Y nada más, que espero que os haya gustado, que os haya sido útil o por lo menos que os haya hecho pasar un ratito entretenido. Y en la cajita de información, como siempre, os dejo todos los enlaces. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle a me gusta. Y si no estáis suscritas al canal y os ha gustado el vídeo o os apetece ver más, pues ya sabéis que podéis suscribiros por aquí arriba. Y nada más, esto es todo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un besote. Chao.